Venga, dámelo en cinco, una semana después, dámelo en cuatro, dámelo en tres, dámelo en dos, dámelo en uno, señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo programa de Crónicas de panda. Mónterrey, ¿de dónde empiezas, cabrón? Se empieza del principio, güey. Mónterrey, tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión. Te dejas de mamadas, compadre Te dejas de mamadas Que ya empezó mi novela, cabrón Ya empezó el programa Del campeón, cabrón Del campeón, jornada tras jornada No paramos, cabrón Aquí seguimos y no vamos a parar, güey La nueva familia con Chabelo Así lo es, güey, la nueva normalidad Qué pedo Compadre, antes de empezar El programa y empezar con los saludos Empezar La Este, a la brevedad El resumen contra Ratlas, güey Luego, otro tema que ahorita Tocamos, luego, previa Contra Chivas y luego la Selexao Yo quiero Hacerle Quiero brindarle, quiero Mostrarle y quiero decirle Un agradecimiento al equipo De Crónicas de Pandi, que viene siendo Jorge Luis Elias Pacheco en micrófono Hola Roberto Luis Diego Cavazos En micrófono Y un factor Muy importante Dos factores muy importantes Señor Ricardo Olvera, güey En producción, güey Junto Con su Mayate Y Pareja Pareja homosexual Correcto Luis Arturo Torres Beltrán 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 No No, no, no Ese no, ese no Compañero de toda la vida desde el kinder Mi compadre Este, un agradecimiento ¿Por qué? Porque ya llegamos a mil suscriptores Nos lo merecemos, hermano Nos lo merecemos Sin duda alguna Y es un pasito La güerita que me merezco Es un pasito A todo lo que vamos a lograr, hermano Ya lo verás tú Ya lo verán ellos Ya lo verán ustedes, señores Y de ustedes depende Que sigamos creciendo, gente Al chile Sobre todo un pasito A la vaca Porque Porque de Caps Gorras No soltó No es cierto No, gracias a Caps Gorras Gracias a Caps Gorras Sigo con la Siempre que traemos gorras Es gracias a De Caps Gorras Me hace falta una negrita Una gorra De Caps Gorras De Caps Gorras Métanse a su insta A su rifa Al chile Al chile Al chile No, no, métanse a su rifa Métanse a su rifa Porque Porque son buenos pelados De De Caps Gorras Nos apoyaron Hermanito No te he contestado por Whatsapp Discúlpame un vergo Te iba a contestar Te iba a contestar Pero se me fue el pedo Bien cabrón Pero ahorita te contesto Ya que me acabo de acordar Tranquilo Ya que excitaste un vergo Cierra el hocico Un rato Lo acabo de abrir Lo acabo de abrir No, sí Tienes razón Pero pues empezamos Saludos Dale, dale, dale Al buen Bruno González Mi podcast favorito Abrazo compadre Y un Pinche saludo erótico Que ya me estoy chingando La mesa Y el productor Me prohibió hacer Saludos eróticos así O a tener que ingeniarme Otras Saúl Arón Briseño Macías 86 12 Cabrón Trabajando y escuchando Las crónicas Un saludo Mi buen Saúl Buenas Saúl A Christopher Villanueva Quiero un saludo erótico Nada más No te lo voy a hacer ¿Sabes por qué? Porque escribiste erótico Con H No mames No mames Es como que con H Te quedaste sin saludo Gracias por el comentario Pero no mames Se agradece Pero por esa mamá Te quedaste sin saludo erótico Adiós mi Cris Javuz Crónicas de Pandismi Fentanilo Javuz Un pinche abrazo Y un saludo erótico Man by X Nada como era Mambix Mambix Chilito Mi chilito Mambix Un saludo Al buen Rolando González Un saludo Al buen Arturo Martínez Que nunca fue el té Un perro saludo Saludo hermano Jesús Turcaba 48, 90 Compa Tiraste mucha lírica Compa Pero yo te amo No te la voy a poder leer completa Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres Porque me da hueva Y tengo dislexia para leer Paola Gom Me sentí engañada La mam Mami Es que el productor Me está grabando Me está poniendo Te está poniendo incómodo Te está poniendo incómodo Pero Saludito Un saludito a todos Tú sabes que Tú sabes que es la oficial Aldo Pérez Cada vez que hablo Voy me pone erótico Mi Aldo Bueno Tú me pones más erótico Y a ti sí te mando Un salud erótico Porque lo escribiste bien Pero parece editado De vos lo escribió mal Al principio Sí, sí, sí Ya le va a denostar A mi compadre Oscar Ibarra Rayado Papá Carpe Diem Coque Avilés Vaya Virgen Cael Kong Brian Santana César Rodríguez Adán 7646 Jap Bueno J-A-A-P 28-8 Fernanda Jiménez Otra mami Tranquilo Tranquilo Calma ese pedo Calma ese pedo Si quieres Salud erótico Epa No 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 User I-B-1-I-S-S Jorge Cantero Nature Boy Y Alfonso Martínez Un saludo a todos ustedes Los queremos Un vergo Y Un pinche saludo Saludo erótico general Para toda la pinche pandilla Del Cerro de la Sí Y de otros equipos Que también Ya están aquí El Cholaje Y otros equipos también Este que ya están aquí En el barco En el barco De las perras crónicas Súbanse Perras pandillas Súbanse 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 Todavía hay lugares Todavía hay Para el campeón Todavía hay lugares Para el campeón Compadre Hay que Están muy 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 pocos lugares Oye güey Oye güey Ya todos están adentro Es que güey Es fácil Es fácil Es fácil Dime qué pedo Porque ya todos Están adentro del barco Pero hermano Es que es facilísimo Estar en las buenas Y no quería tirar Esta lírica La sacaste Pero estuvo adecuada Estuvo adecuada No me gusta No me gusta este pedo Pero güey En las buenas Todas están En las buenas Todos están En las buenas Todos apoye Apoye En las buenas Todos subiendo story Todos diciendo Que vamos por todo Pero Pero O sea Toco Toco Esta madera de robo Le importado A la esquina A la esquina Eso dije Entendí a la esquina Pero toco madera Hermano De que pronto No se venga Una época mala Y no se va a venir No se va a venir Claro que no hermano Pero guarden este mensaje Para cuando sea ese momento Guarden ese mensaje Para cuando sea ese momento Ojalá hacen 15 años Pero guárdenlo Guárdenlo Porque cuando nos toque Una época De vacas flacas Ahí quiero ver A toda la gente Quiero ver a toda la gente Que está subiendo stories Que está Apoye y apoye Que Está metísimo En el barco Los quiero ver Porque nosotros Aquí vamos a seguir Es un hecho Pero que fácil Es ir al Monterrey Ahorita güey La neta La verdad Las cosas hermano Pero bueno Nosotros Lo hemos demostrado Que hemos estado Cuando han sido momentos Claro Turbulentes Digo somos rayados De toda la vida Y seguiremos siendo Y seguiremos siendo De toda la vida Este Y ese tema Lo tenemos que tocar Este Después de lo de Atlas Del verdadero rayado Claro Pero bueno Sí, sí, sí Me parece Un resumen Del Atlas Que si te puedes Sentir el primer tiempo Porque Yo lo vi Este Bajo efectos De drogas Estupefacientes Alcohol Y Drogas Estos son los estupefacientes Hermano Pero una que otra cosa Ahí tenía encima Ya no quiero grabar contigo Yo no grabo con Drogadictos Ah, pero esto es mamado Ya La única droga La única droga Que tengo La única droga Por la cual soy adicto Es el club De fútbol Monterrey Hermano Pero bueno Tienes toda la Puta razón Hermano Primo tempo En el calcio En el calcio Más que el calcio Yo pensé que estábamos En un partido De tercera división De la UDG Perro estadio Jalisco Un domingo A las 5 pm Es asqueroso 5 Sí fue a las 5 Sigue a las 5 pm Siento que estoy viendo Un partido De pluribular Hermano Pero bueno Eso nos toca Eso nos toca Por la liga de mierda En la cual estamos Las cosas como son Pero primer tiempo Rayado sale con Medianamente repite Cuadro de Contra Mazatlán Hablando Hablándose de que Se puede decir Que no es el 100% El cuadro titular De acuerdo Inicia con Con centrales Banca Que viene siendo Edson y Vegas Llevamos desde El juego contra Cincinnati Que no está Por así decirlo El 11 De lujo Sí, correcto Que cargamos El juego de ida Contra Cincinnati Sí, correcto Está Cuadro medianamente Alterno Por así decirlo Y Empieza el partido Y Tanto este Como el juego pasado El de Mazapán Son partidos Del cual no Pues Rayado No se sintió Completamente dominante Completamente dominador De la pelota Digo, al final Saque el resultado Saque el resultado 2-1 Pero en el primer tiempo Pues yo creo que El dominador Fue el Atlas Y digo Sin ser Este Muchas intervenciones De la sabandija Hermano Sí, sí, muchas Hay que decir las cosas Como son Sí Si no O sea, la sabandija Sigue demostrando Su gran nivel Sigue demostrando Que está en el mejor nivel Desde que llegó a México Y sigue demostrando Sin duda alguna O sea, cero grías Sin chicharrón Que es el mejor portero En mejor forma De la liga ¿En el mundo? Muy criticado fuiste Y me embarraste Tú contestaste 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 Estuve de acuerdo Estoy de acuerdo No, pero definitivamente Es un foco rojo Ya ver tantas intervenciones De Andrada Muchos tiros a puerta Pues te indican Que algo No está del todo bien En la defensa Lo que nos puede dejar Con mediana tranquilidad Es que Pues como lo comentas No es la defensa titular Ajá No me gustaría decir Tampoco que es un cuadro alterno Porque La verdad es que tenemos Dos onces Este Muy bien Bastante competitivos Muy competitivos Hermano Entonces Como quiera O sea La cantidad excesiva De tiros a puerta Que estamos recibiendo Por partido Ya es un indicador De que Por más que sea La defensa suplente Se tienen que hacer Modificaciones Y se tiene que entrenar Muy bien En esa zona Sí No Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Porque sí O sea Como lo venimos diciendo Sin Sin la gran actuación De la Zabandija Andrada Yo creo que sí Perdemos el juego O sea Así de plano Porque sí Fueron Interacciones muy Específicas Muy particulares Y muy importantes ¿Verdad? Porque sí Claras Así claras de gol Que saca Y en otro partido A lo mejor con otro rival A lo mejor con Bajo otro contexto Pues sí son goles Hermano Este El Atlas Yo te digo Yo creo que fue Dominador del primer tiempo Puedo hacer una interrupción Bien rancia ¿Qué? Este Ahorita que Que me acuerdo Enrique Al Chile No hacemos una mamá Así para Para la miniatura Como Después Puta corte Pues de una vez Puta intervención Rancia ¿Qué hacemos? Así es ¿Qué hacemos? Ahora tú Bien Seguimos señores Para los que nos están viendo en YouTube Vieron todo este proceso Con ese Nada No hay rancios de mierda No está bien güey Es parte del proceso Somos naturales hermanos Somos orgánicos y naturales Este video se graba una vez Y solo una vez Así lo es Por temas de tiempo Y de hueva Ni modo Ni modo Pero compare Ya Para seguir en el primer tiempo Disculpa la interrupción No, no te preocupes No te preocupes Este Atlas Que tampoco Tampoco es un Rival Un rival difícil Un rival complicado Las cosas como son Atlas es un equipo de mierda Actualmente es un equipo de mierda Con todo respeto Con el debido respeto Que tiene Que puede tener Atlas Recuerda que como dice El marrano de mierda Del gordo Pix ¿Qué dice? Grupo Orley Tiene mucho poder Y como nosotros Tenemos también mucho poder Con el micrófono Pueden haber repercusiones Señores Sobre todo Para tu integridad física Este puede ser Mi último programa Después del comentario Que me acabo de echar Pero Tengo pantalones Y me sostengo Bien Es un equipo de mierda Que Nos andaba Apedreando el rancho Nos andaba Apedreando el rancho Este El pinche Venezolano De la banda derecha Oye Ese puto Es nuestro Nuestro pinche coco También cuando estaba En el puto Atlético San Luis Campechanos de mierda Güey Nada más porque Nada más porque Juega en el Atlas Nada más porque El vato juega en el Atlas Y su nivel es para Juega en el Atlas El vato O sea Si fuera bueno Si definiera bien El vato jugaría Yo creo que en el Real Madrid Hermano Real de Madrid Exactamente Exactamente Pero ese güey Si tuvo por lo menos Unas dos Que dices tú A la madre Como la fallas Pero ese vato como Si es coco Si es coco ese güey Este Si puedo entrar Un comentario Este De la última semana Yo creo que El jugador más destacado Del plantel Fue el señor Maximeza Y si me permites Ahorita voy a escribir Su gol Pero Hay que decir las cosas Como son Lo hemos criticado mucho Lo hemos reventado Diestra y siniestra Y no lo vamos a chupar Ni mucho menos Pero Hay que reconocer La actitud De Maxi Este No lo quiero poner Al nivel De la de Erika Aguirre Porque Erika Aguirre Se está ganando Esta oportunidad O como le quieras Mencionar Una constante En su nivel Este güey Tenemos La maldita frase Irracional De decirle Que Tiene Una Regular Irregularidad El señor Maximeza Exactamente Pero la verdad Que contra Cincinnati Y contra Atlas Para mí Da partidos destacados No me quiero ir solo En el tema estadístico Sino también En el funcionamiento Y Y ver ese primer gol Esa asistencia magistral Que le pone Luis Romo Correcto A 30 centímetros Compadre Pasa entre líneas Pasa entre líneas Compadre Este Y esa muy buena definición De derecha De Maxi Que Camilo Vargas No podía hacer nada Ese pinche perro Trayazo De Maxi Al ángulo Fue buen ardo Güey Pero Este Desafortunadamente Para el Tecate Siento que No le va a tocar No le va a tocar Güey Porque Maxi Siempre No quiero decir Que sea un becado Pero siempre ha sido Del gusto De cualquier entrenador En turno Que esté En la silla Del club de fútbol Monterrey Estás diciendo Que le da felaciones A los entrenadores No, no, no Me da así como que Comezón Me da comezón Me da comezón Me da comezón Estás diciendo Que Maxi Me sacó una feria No El buen Maxi Güey Que a pesar de que Su nivel No ha sido el mejor Está cursando Por su temporada En la que Tú que eres Mister Estadísticas Este Va a tener Más aportaciones De goles Tanto en Gol como asistencia Se avienta un golazo Contra Atlas Lo repito Y pues bueno Esperemos Yo Para nada Voy a ser un pinche cabrón Como los puñetas De ex De la comunidad rayada Los puñetas de Twitter Que quiere que a huevo Le vaya mal A un jugador Que yo critiqué Si en su momento Lo critiqué Y hay miles de clips Porque mucha gente No ve el programa completo De ver nada más Los clips Donde le tiramos Cagada Pero Yo soy el más alegre Güey Si el vato mete goles Y yo no soy El del pinche video Ese El meme Del español Güey Sacas El que está Un pinche Que se está tomando O de que video Modo selfie Güey Y dice Yo no festejo Yo no me presto A esta mierda Yo no güey Mientras tengan El escudo Del club de fútbol Monterrey Del lado del corazón En el pectoral Izquierdo Compadre Yo voy a festejar Cualquier perro Gol güey Y así Debemos de ser Todo aficionado Al Monterrey La neta Y si mejoras su nivel Que chingón Porque se viene Un punto turbulento De la temporada En donde tenemos Un schedule ¿Cómo? Un schedule A la madre Pesado Estás hablando en alemán Si me dejas tocarlo A la brevedad güey Nada más para que Que la gente Se entere un poquito Del calendario Que se nos viene Se viene Chivas Inter de Miami Cruz Azul Inter de Miami Puñetas de Amarillo Clásico Regio O sea Se vienen Unos pinches Unas Unas semanas pesadas Unas semanitas Pesadas Y eso Que es Previo A lo importante Del torneo Que es La Ligui La Ligui Hermano La Ligui Hermano Este Siguiendo nada más Para terminar el tema Maxi Mesa Viste Ya sabes que la raza Nex es bien alucinada Sí Viste que empezaron A hacer comparaciones De De la carrera De este güey De Maxi Mesa Enrayados Con Con el pinche El puñeto De Damián Álvarez Correcto Sí Correcto Viste Y que opinas De ese pedo No de Damián Damián me vale madre Pero de la carrera Como tal Enrayados de Maxi Mesa Porque si se critica mucho Y digo Si ha quedado de ver Muchísimo En cuanto a nivel En cancha Es un hecho Pero si Digo Tú me dices mucho Que soy Mister estadísticas Y si soy Si soy No te voy a decir Que no Si soy cabrón Pero ¿Cómo prefieres Que te digamos Coque O Mister estadística Me gusta mucho Mister estadística Me parece erótico Ese Ese apodo Pero Ese sobrenombre Ese sobrenombre Ese nickname Así lo es Así lo es Este Pero Pero si Si te vas a los datos Frías Por así decirlo Pues Maxi Mesa Prácticamente Bueno Ya ganó todo Todas las competencias Que ha jugado Las ha ganado Mira hermano Como te lo dije En el primer programa Que me tiraste cagada Haciendo una comparación Estadística De Erika Aguirre Contra Estefan Medina Ni el peor fue el plano Bueno No En el primer programa Que me dijiste De las estadísticas No en el primer programa Que tuvimos Abre la mente No seas tan cuadrado Es que dijiste primero Dijiste en el primer programa No seas tan cuadrado Es que mejor Explícate bien Hermano Explícate bien Hay mil formas De ver la vida No, no, no No la veas cuadrada No hermano Es que dices primer programa Hay mil formas De ver la vida Dices primer programa Pues es que no se puede así Cabrón No se puede wey Te caes el hocico ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Nada más tan titío ¿Qué vas a decir? El primer O sea El programa Primero Espera Ya cuando socaste Las estadísticas Por primera vez Cabrón Para que no estés Engrosando el quiote wey Este Yo te dije claramente Que las estadísticas Las mandes a un carajo wey Porque el máximo goleador Del club de fútbol Monterrey Es el máximo Perdedor El máximo fallador Que hay wey Y esta camada De jugadores Que nunca Pusieron el pecho A las balas En los partidos Importantes Me vale Me vale Mierda Todas sus estadísticas Compadre Porque pueden haber Jugadores como el señor Walter Pero yo vi El señor Nery Cardoso El señor Severo Mesa Que pueden tener Estadísticas Pobres O medianamente Pobres Y son leyendas Del club Por cómo se comportaron En partidos Importantes Como esta camada De jugadores Como el señor Maxi Mesa Como el señor Hijo de perra Rogelio Funes Mori Como el señor Pues Que más Que más Que más Celso Ortiz Más sobrevalorado De la historia No mames Yo no los puedo Mi pecho Mi pecho rayado No les puede Llamar leyenda O no se puede Enamorar De esa estadística Porque los partidos Importantes Pechofriaron Hermano Entonces Por eso A mí no me nace El romanticismo De decirles leyenda No puedo Entonces Por más que veas Estadísticas Pasaditas de verga De Maxi Mesa No me va a enamorar Nunca No me va a enamorar Nunca Por los pinchas Partidos que perdió Por lo tanto Que se tardó En reaccionar En jugar bien Después de ser El fichaje más caro En la historia Del club Le pagamos Dos pretemporadas Al independiente Del Valle De Avellaneda Perdón Del Valle No Cuidado Al independiente De Avellaneda Les pagamos Dos pretemporadas Esos pinches Jodidos de mierda Que le tuvieron Que pedir a su afición Que pusiera Paca Para seguir Vivo el club No para que No descendiera Para que siguiera vivo La asquerosidad Del rojo No puede ser Yo no le puedo Llamar leyenda A Maxi Mesa Y ojalá Que el campeón Y me quede el hocico Y meta un hat-trick En la final De con que de liga Pero no No definitivamente Por más que la estadística Esté De su lado Sea atractiva No Esa jeta no Esa jeta no Esa no me gustó Esa ya no me gustó Esa ya no me gustó Ya no me gustó Es que no puedo No yo no dije Eso me duele Pero lo insinúas Solo hice una pregunta No lo estás insinuando Estás haciendo Estás haciendo Lo mismo que hace una dama Tiras Tiras el El pinche Vergacito Y escondes la mano Pues es que yo sé Cómo te pones Yo sé cómo te pones Por eso Por eso la solté Por eso la solté Pondes la mano Yo no soy ningún Pendejo compadre Por eso la solté Por eso la solté Por eso la solté Oye compadre Suficiente Máximo Esa ya un chingo De Máximo Esa ya Ya Dijimos que iba a ser Súper breve ¿Te parece si te avientas Un resumen De los goles Del segundo tiempo Porque creo que El primer tiempo Ya lo abarcamos Sí Primer tiempo Nos fuimos 1-0 Segundo tiempo Empiezan los cambios Entra Gallardo Este ¿Quién más entra? Entró Gallardo Y no recuerdo Quién más Digo pinche Vaya partido de mierda Que ni nos acordamos De quién De quién entra Uno de los que entran Es Gallardo Y en una jugada De tiro de esquina Asistencia Pase magistral De don Sergio Canares Madrazo Le pone Con un guante hermano Con un guante Pone el centro Y Jesús Gallardo Que no es su especialidad Remata de cabeza Y nos damos 2-0 No es su especialidad Según Juan Carlos Osorio No Pero ese güey Ya No me voy a desviar más hermano No me pienso desviar más Porque iba a preguntar Al güey Juan Carlos Osorio Pero no es el momento Ya será momento de tocar El profesorio decía Que era muy bueno Por aire Gallardo No pero no es su especialidad O te parece que sí O sea si tú pones a Gallardo En todas sus facetas Destaca como cabeceador Más que de todo lo demás ¿Sí o no? Sí Pues güey Es una de sus habilidades No no Sí 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 Pero no es su especialidad A ver No a ver ¿Sí o no? O sea Es su mayor especialidad ¿Cuál es la especialidad de Gallardo? Velocidad güey Claro O no O no Dame una compadre Nada más No me quieres dar la razón Acéptalo No 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 te quiero dar la razón Pero porque Siento que estás mal No O sea entiendo Yo siempre te doy la razón ¿Yo quién me he dicho Que es el mejor analista De fútbol Del fútbol Regiomontano Y mexicano? Toño Nelly No Pendejo que Pinche tigre Este No no Si he entendido tu punto He entendido tu punto Que a lo mejor Que no es especialidad Pero si es bueno cabeceando A eso más o menos te refieres Sí Pero si bueno Vale Independientemente Que seas especialidad o no Remate de cabeza Gana bien el salto Ya es Aparte que es muy raro Ver goles Entro de esquina Sí No solo en el Monterrey Ya en cualquier equipo del mundo No Y de Sin ser repetitivo Pero de Gallardo En general Bueno no Si contra comunicaciones Meteo gol de tiro de esquina De cabeza Sí 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 Se lo Creo que se Se lo come Se lo come el portero Pero si el punto es que No 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 El punto es que Reitero No es su especialidad Pero No estoy diciendo que sea malo de cabeza Aclarando Pero bueno Nos vamos 2-0 Minuto 56 En un partido que Parecía mucho mérito Para rayados Las cosas como son Ir ganando 2-0 Parecía mucho mérito Dado al partido Que estaban jugando Este La pandilla Y el partido que estaba jugando El Atlas Pero bueno hermano Mucho Mucho se ha hablado en el pasado O se llegó a hablar en el pasado De que rayados jugaba como su puta madre Y no ganaba los partidos Sí Ahora De repente tiene malos juegos Y saca los partidos Pues ¿Con qué te quedas hermano? Pues obviamente con los tres puntos Eso es importante Sí Sí Pero el funcionamiento También lo es Para los partidos Cruciales Sí Pero es que Siento que está Yo no me puedo Comprar No puedo comprar El discurso De que No pues ganamos Por jerarquía de jugadores O ganamos por Mejor calidad Yo creo que tiene que ser Una combinación Entre el funcionamiento Y la verdad De las cosas es que En un porcentaje Alto De la temporada También hemos ganado Por funcionamiento Entonces eso me deja Ahorita medianamente Tranquilo Sí Pero desde la ida Contra Cincinnati No hemos sido superior A ningún equipo Ni al Mazatlán No para nada Si acaso la vuelta Contra Cincinnati Si fuimos mejores Este Pero no Esos amplios dominadores Que veníamos siendo Íbamos agarrando vuelo Perdimos ese Ese vuelito Digo Seguimos 16 partidos invictos 17 17 partidos invictos Wey Este Muchas victorias A pesar de Como dices tú No ser dominador Pero como quiera Yo me quedo escamadito Este Por esa temporada De 41 puntos Que veía similar Este No sé Un pinche estilo Wey Pero pues estamos ganando No nos clavan gol Y la chingada Con el tan Lo veo diferente Al entrenador De esa temporada De 41 puntos Que no voy a decir Su nombre Lo respeto mucho Al señor Leyenda Pero han me habido Cosas de él Que no me han gustado Y que Obviamente Lo reiteramos Tiene Su silla aquí Para reivindicarse Definitivamente Este Pero quiero ver Sobre todo Esta siguiente Esta siguiente Etapa Del calendario Que creo que va a ser Importante Este Sacar Las victorias Y verse bien Jugando Sí Porque yo creo que Es lo más importante Ya son equipos De jerarquías Y de calidad De jugadores similares Entonces Aquí se va a ver De que está hecho El club de fútbol Monterrey Que no Que a pesar de que Muchas veces hemos dicho No pues al parecer Este El rival no es parámetro Y la chingada Pero Hay que ganarse Ya nos tocó Pachuca Ya nos tocó América Wey Cincinnati no es flanecito Jugamos contra Toluca Que está en tercer lugar Ahorita O está en los primeros puestos Ahorita No me acuerdo Si está en tercer lugar Se nos roba ese partido Ese partido Lo debemos de haber ganado Pero bueno Nada más Tocando esos Breves temas No Sí Definitivamente Porque si al final Los partidos Se tienen que ganar Y al final Se están ganando Obviamente Si te queda como que Ese sabor Un poco agridulce El funcionamiento Pero al final Hay que tocar las cosas Como son Se sigue ganando Pero como bien dices Se viene la parte Cumbre de la temporada Se vienen los partidos Importantes Se vienen Chivas Que siempre que juega Contra rayados Sale como el Real Madrid Las cosas como son De visita Sale muy fuerte Sigue Cruz Azul Que ha venido a la baja Pero Cruz Azul Sigue teniendo una temporada Muy buena Para lo que viene siendo Su actualidad Lo sigo diciendo Es un espejismo Es una burbuja De humo hermano Sigue en cuarto lugar Así que Agos con el Cruz Azul Y es de visita De acuerdo Se viene el clásico Que pues el clásico Siempre es el clásico Y se viene la eliminatoria Contra Miami Eso bien lo dijiste Esos cuatro partidos Pueden definir la temporada En liga no tanto Porque como quiera Vamos a pasar a liga Y no hay ningún O sea no va a haber Ningún problema Pero Ese tipo de partidos Te pueden dejar Un sabor agridulce Te pueden Dar un impulso Para lo que viene O te pueden dar Para abajo Para lo que viene Uno de dos Como lo comentamos Que vemos como calentamiento Esta parte del torneo Yo creo que Ya empiezan los vargazos Sí Ya a partir del 30 de marzo Empiezan los vargazos Empieza Esa última etapa Del torneo regular Que Que tener ese Ese rebufo Por así decirlo Ese impulso En los últimos En las últimas cinco jornadas De temporada regular Es Lo que te dice Quién va a ser el campeón Claro Los últimos cinco juegos De la jornada 13 O de la jornada 12 Como lo quieras ver A la 17 Son el indicador Del Quién va a ser el campeón Quien esté Mejor forma Quien esté Jugando mejor Quien esté Metiendo más goles Todo ese pedo Es el indicador principal Que te dice Quién va a ser el campeón En la liguilla Porque como nosotros Hemos entrado en octavo lugar Dando unos excelentes Últimos cinco juegos Y quedamos campeones En el Azteca Contra Las perras de la América Correcto Perras nuestras También han habido Otros equipos Que entran en cuarto lugar Que entran en tercer lugar Incluso en segundo Dando esas últimas Cinco jornadas Con madre Entonces es muy importante Es muy importante Cerrar bien Es muy importante Se acaba el calentamiento Mi hermano Inicia lo bueno ¿Qué opinas Del gol de tiro libre Que nos clavan? Opino Digo Es un buen gol Las cosas como son Sin embargo Para cero responsabilidad De Andrada A mi punto de vista A mi punto de vista Cero responsabilidad De Andrada Digo También hay que darle El mérito al jugador Sin embargo Andrada Se me calentó Porque se le mueve La barrera Y dicho y hecho Hermano No puede ser Que un jugador profesional Se mueva Y se abra la barrera Y que por ahí Te meten un gol Digo No Tampoco voy a hacer Este problema Maximizar Algo que no es Tampoco un parámetro Así de Te mamaste Pero Pero si Digo Este Mi sabandija Tu sabandija Se me calentó Por eso Y por eso Nos clavan un gol Hermano Golazo de tiro Tiro libre De Aldo Rocha Titiro Titiro horrible Es que soy Tartamundo Este Gran jugador Aldo Rocha Digo ya viene la baja Pero Pero digo Golazo de Atlas Ese prime Del bicampeonato Estuvo bueno Ese prime Cuando estaba ese vato En su prime Yo lo quería En la pandilla Qué bueno que no vino Qué bueno que no vino Porque le quedaban Pocos años Ahorita le quedan Pocos años Con eso Nos fuimos 2-1 Hermano Y a lo que se viene Llevábamos mucho tiempo Sin grabar Llevábamos mucho tiempo Sin grabar Así que no habíamos Dado un mensaje No habíamos anunciado A la gente Nuestro siguiente rival De la conca Ya lo estuvimos anunciando Ya lo estuvimos diciendo Ya lo estuvimos metiendo En la conversación Si viene el Inter de Miami Compadre El Inter de Miami El día 9 de abril Me parece que es miércoles 10 de abril ¿Es 10? Seguro Es 3 y 10 Completamente seguro Sí El día 10 de abril Miércoles ¿Verdad? Sí Se puede presenciar Uno de lo que es O de lo que puede ser De los mejores O más bien Con más Expectativa Uno de los partidos Con más expectativa De la historia del estadio Se sabe por qué Se sabe por qué Porque viene Un sinfín de leyendas Debatiblemente Para algunas personas El mejor jugador De la historia Sin embargo Aquí está nuestra postura Por lo menos la mía Ahorita comentas la tuya No hay que venir A idolatrar No hay que venir A este A venir como que A la defensiva Contra estas personas Como afición Este Me queda claro Que son leyendas Y me queda claro Que es Messi Y me queda claro Lo que tú quieras Sin embargo Hay que Aguchear al rival Hay que exigirle A la pandilla Hay que exigirle Que juegue bien Y a la gente O sea La gente Que venga con Lima El Inter de Miami Y gritando De sus goles Si es que mete Que no va a meter Ni madres Esa gente Puta nada Putazos no Pero esa gente Fuera del estadio Compa Todo hacía algo Compa Todo hacía algo A ver A ver Ni un solo aplauso Si eres Del Monterrey Ni un solo aplauso Compa Ni un solo Coreo Compa ¿Quieres que Quieres que ese Cabrón se acuerde Del Monterrey? Denostaciones Racismo Xenofobia Discriminación Insultos A la familia We Todo ese pedo Se tiene que vivir El 10 de abril En el estadio BBVA hermano Ni un solo Perro aplauso We Para el pinche Nano hormonado We Ni para el otro Mordiscos We Ni para el pinche Peter Languila Del contención We Ni un solo Puto aplauso Señores Vamos a hacernos Sentir We Quieren que se acuerden Del BBVA Quieren que se acuerden Del Monterrey Vamos a eliminarnos Con una perra goleada We Vamos a hacerlos Cagada We Nosotros afición Vamos a meternos En la cabeza We Vamos a meternos En la cabeza We Les repito Xenofobia Racismo Hablar de que el país Está empinado En inflación We Tirarle cagada Que es un pinche Enano hormonado De mierda We Tirarle cagada Hasta la familia Compadre Todo A meternos en la cabeza Que no nos haga Una sola jugada We Una sola jugada We Cero respeto Para ese perro Como dices tú Se ve alguien Con Lima Del Inter de Miami No vergazos No vergazos Nada más arrancarla Nada más agarrar A la persona Y arrancársela Eso es todo Compadre Tienes abono Lo quieres vender Te hace falta una feria Mándanos tu cuenta No vendas el abono Si eres rayado real No vendas el abono Mándanos tu cuenta Tiramos un paro Crónicas de Pandi Préstame una feria Ponos aquí Abajo Crónicas de Pandi Préstame una feria No vayas a venderle El puto abono Ni a un puñetas De otro equipo De aquí de Nuevo León Ni a un puñetas mamador Que vaya a aplaudirle Al enano hormonado No wey El rayado real Va a vivir Esa perra experiencia No te la pierdas No te la pierdas Pero no vayas a aplaudir No que no Es el que me hizo Enamorarme del fútbol Entonces no eres rayado Entonces no eres rayado Papá Porque a mí El que me hizo Enamorarme del fútbol Fue el club de fútbol Monterrey Y si estuviera El chupete suazo El otro equipo Abucheos Porque es primero El escudo Papá Es primero El escudo Luego el escudo Y por último El escudo Entonces al BBVA Se va a hacer sentir Se va a hacer sentir Bien hecho Bien dicho Bien hecho Bien hecho Aplausos No, no, no Tranquila Esa no No, la Lima Quédatela Y wey Qué gusto me va a dar Qué gusto me va a dar Que todas las personalidades Que se quieran subir Al barco del BBVA Y vengan a ver Este partido Me va a dar Un mucho gusto Me va a dar Mucho gusto Ver cómo Los vamos a destrozar Hermano O sea De verdad Tú lo dijiste bien Digo Lo dijiste muy bien Que ni las manos metan Que sientan que están En un estadio sudamericano De esos De esos que Que entras Y te apabulla Y te haces chiquito Como cierto equipo En una final de Libertadores Te quieres estresar Exactamente Que así sea O sea Eso es lo que yo quiero ver Eso es lo que yo quiero ver Y me va a dar mucho gusto Cuando suceda hermano Porque Ahorita Yo sé que somos El mejor El equipo En más forma En la CONCACAF Sin Sin temor a mamar Somos el equipo En mejor forma Sin embargo Ranqueados número uno Sí las cosas como son Ranqueados número uno ¿Qué más quieres güey? Pero para la gente Para la gente Tú mister estadística Si estamos ranqueados En el número uno ¿Qué más quieres? Pues por eso dije güey Dije Dije el equipo En mejor forma ¿O no? ¿Lo dije o no? Venga señor No Pero mi punto es Este Por más que estemos Como mejor ranqueados Y lo que tú quieras Al final del día La gente no nos pone Como favoritos ¿O crees que sí? ¿Quién no ¿Quién no nos pone Como favoritos güey? Pues los chairos Hermano Los chilangos A la madre No 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 estoy hablando De fútbol güey No estoy hablando De tortas de tamal güey O sea Si quieres Que alguien Te aviente Un buen análisis De tortas de tamales Háblale a un pinche chilango Si quieres que alguien Te aviente Un buen análisis De la esférica Háblame a mí güey Háblame a mí güey ¿Y a quién más? Al Al señor Roberto Gómez Junco güey Luis García Luis García Luis García Nada Sí El señor Tuca Ferretti Pero Le hablo a esos dos güey A ti no No me apetece tanto güey ¿Tienes el número? Sí Se los mando Los necesitas No Pero compadre La gente que sabe La esférica Sabe que el club de fútbol Monterrey Es favorito Pero bueno Ni nos interesa Tener la etiqueta De favorito Ni nos interesa Tener la etiqueta De víctima Nosotros vamos a ir a jugar Con el corazón Y con los pinches huevos Que nos caracteriza No y lo vamos a demostrar No sé si Este Esto no es tanto para clip Este Porque el señor Ricky Olverga Productor Se va a excitar de la verga Este no No es tanto para clip Pero Tony Mohamed El señor Antonio El Turco Mohamed Vendió los secretos Del club de fútbol Monterrey Al enano hormonado Síguelo mamando Síguelo mamando Síguelo mamando Síguelo mamando Lo vas a ir mamando Ya lo puse en Twitter Si Se puede poner aquí la imagen Síguete aventando Tu chicharra Fue a vender los secretos Del club de fútbol Monterrey El señor Antonio El Turco Mohamed Que yo quiero con todo mi corazón Pero fue Inoportuno El mal timing En el que apareció En esa foto Con Leónel Andrés Messi Cuchitini Que desagradable Pero bueno Qué dolor Qué dolor Que ese sea tu ídolo hermano Qué perro de olor Lo puse en Twitter Qué bueno Qué dolor ver esa foto Mal timing Mal timing Pero bueno Pero bueno Ojalá el Turco le saque Yo tengo la esperanza De que el Turco Le haya sacado Los secretos Del Inter de Miami De David Beckham Qué iluso Perdón Perdón Me gusta fantasear ¿Con qué güey? Con muchas cosas Pero en el Pero no lo voy a decir No Mantén un respeto Con la gente Por favor Casi me trago El pinche micrófono A la ver Pero bueno Eso Digo Ya toquemos más a fondo El partido Y nos aventaremos En una previa Bien hecha Sí Sí Ahorita Pero este mensaje Va a meternos El pinche hype Este Para Pinche encendernos A nosotros Como rayados Haremos una previa Para encendernos Aún más Hermano Pero ¿Qué te parece Este Si tocamos El tema Como dijo El buen Este Tan Ortiz Cuando le preguntaron ¿Qué opinas Del hipotético partido Contra el Inter de Miami? A mí me preocupa Luciano Acosta A mí en estos momentos Me preocupa Javier Hernández O el vaquero Cable 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 A mí Tío ¿Quién me preocupa Hermano? ¿Qué te preocupa Hermano? El pollo Briseño A mí me preocupa Él Lo tiene bien cubierto El juego aéreo Me preocupa Me preocupa Pero no me crees Me preocupa Me crees Porque ahorita Como que no estás Sabiendo tanto De las Félicas No le sé nada No le sé nada No le sé nada Jesús Gallardo Lo tiene cubierto Jesús Gallardo Jesús Gallardo Tiene cubierto ¿Te refieres Al mejor Cabeseador De la liga? Es correcto Ah Del mundo No mami Ahorita un profe Ahorita un profe Saliendo del examen Me acaba de Un saludo al buen profe Joel Que Próximamente Lo tendremos En un capítulo Muy interesante Del Monterrey Como plan de negocios Ya los comprometí A todos ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No quiero Y a la Copa América No quiero No quiero No quiero No quiero Y a la Copa América También vamos a ir Ya comprometí A Ricky Olar Ah Ese sí Ese sí Repítelo Repítelo Ojalá Pero sí Me comentó Del clip De Arteaga Que muchas gracias A la raza Que entienden La dinámica Del programa Que nos defienden Pero Explicar el sarcasmo Compare Es El peor pecado De un comediante Sí No vamos a explicar Ni madres El que lo entiende Que bueno El que no Para su casa Para su casa Para su casa Este Como somos Gente importante Gente Como somos Gente importante Gente importante No vamos a tener Este La posibilidad De grabar Así que vamos a empezar Con la previa de Chivas Hermano Los chillermanos Los chillermanos Los chillermanos Que se hacen decir Un equipo grande Que tienen dos títulos En los últimos Veintitantos años Que son un equipo Diminuto 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 hermano ¿Sabes algo Que me embola De De la afición De De las Chivas ¿Qué? Que ganan un partido O empatan un partido Y ganan el otro Hace cuenta Tienen una seguidilla De no perder Tres partidos Ajá A la verga Una disculpa Pero vas a tirar factos Vas a tirar un facto Este No es insulto Porque Porque a lo mejor Este Raspa muebles De gente Que veo precio Que apreciamos los dos Pero de repente Veo líricas De Vamos que este equipo Ya me ilusiona Este equipo Ya me genera Una ilusión Tremenda Como se está jugando A la bola Los resultados Y la verga No Hermano Le ganaste al Mazatlán Empataste con Juárez Y perdiste con Puebla ¿Qué te ilusiona Cabrón? Empataron contra el Mazatlán ¿Qué te ilusiona? Amarilla Último minuto ¿Qué te ilusiona? No No Si 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 es difícil O sea Yo entiendo su situación Y tenemos varios amigos Sobre todo amigos nuevos Que son de Chivas Amigos colegas Amigos slash colegas Nuevos Este Chivarmanos Pero si Yo creo que Más porque ellos son Un poco más serios A la hora de Del micrófono Nosotros de repente Si tiramos grilla De hecho Cambiamos el eslogan Que teníamos De la voz de la afición Por este Polémica barata Grilla Cara Pero Pero no Ya fuera de pedos El tirar la lírica De Ya me estoy ilusionando Las Chivas Porque trajeron A Fernando O porque El Chícharo Va a entrar De cambio O por esto O por lo otro No O porque regresó El JJ Creo que O por tres Partidos Seguidos Sin derrota Creo que al Chivarmano Sin mame Le falta un poco Más de conciencia Ya Esto no es mame Y a nosotros Nos pueden criticar Por alguno Que otro borracho Que entrevistan Estratégicamente En el estadio Cagapalos Los medios De mierda Que nunca Perteneceremos a uno A menos de que A menos de que Suelten la paca Suelten paquita Pesada Sí Pero bueno O sea Por eso A lo mejor Uno que otro Sector De la afición Rayada Este Nos quedamos Nos merman A todos Por comentarios De ahí Racita Con Bajo la influencia Del alcohol Pero el Chivarmano Completamente sobrio Post partido O previo partido Como quieras Sí Sí se avienta Unas pajitas Unas puñetitas Tremendas Sí así como nos dicen Así como nos dicen De la que consume Ese hermano Compárteme Compárteme Así como nos dicen Es igual que los Chivarmanos Y la verdad Es doloroso Porque Digo Se dicen Ser un equipo grande Porque celebran Títulos del año De Miguel Hidalgo Pero la realidad Es que su Su actualidad Es Es muy pobre Es muy pobre Y hasta te da cosita Porque dices Güey Pues un equipo Que ves En papel Porque a nosotros No nos tocó Nada de su grandeza Siendo bien realistas Si nosotros Volteamos a ver a Chivas Es un equipo De la liga más O sea No es un equipo grande Porque nosotros No lo vimos En su época dorada Y en su época En el mil campeonatos Sabemos Sabemos De su grandeza Ya dejándonos de mamás Sabemos de su grandeza Porque somos hombres estudiados Sin embargo Para nosotros La realidad de Chivas Es otra Es otra Y al final del día Nosotros ve al aficionado Chiva Que como dice Se ilusiona por nada Se muere de nada Y es doloroso Porque dices Güey Pues de que te ilusionas Güey O sea No vas a llegar a nada Con todo respeto Yo comparto mucho Este La frase De que la grandeza Este Está de la mano Con la influencia Que tienen los equipos Este Sobre todo En su área demográfica Entonces Definitivamente Chivas Es un equipo Que mueve masas Güey Que es Hiper influyente En México Y pues En el México 2 Que son los Estados Unidos De América Pero Yo creo que la realidad Que vivirán Próximas generaciones Sean nuestros hijos O Incluso nietos Si no es que la inteligencia artificial Nos mata Y nos mata Que La queremos mucho Por eso el productor Siempre le habla muy bien A su Alexa Este Pero Se van a vivir Casos Como lo que acaban De vivir En este Clásico Nacional De la Conca Champions Que ya no debería ser El Clásico Nacional Luego Compartiremos Cuál es el Clásico Nacional Pero el Club de Fútbol Monterrey Está dentro Definitivamente Este Que les llenan El aeropuerto Les llevan Serenate Todo ese pedo Y les caen Decepciones A diestra y siniestra Este Finales Perdidas Grotescamente Es como la que perdieron Recientemente Que no la voy a comentar Desafortunadamente Solo por el ganador Que perro asco Sí Pero Pero creo que Que Chivas viene siendo eso Y la verdad Esa etapa Con Con el señor Matías Almeida Fue Un espejismo Un espejismo Completamente Entonces Ahorita sí Saboreense Glorifíquense Llamándose grandes Porque Créanme Y esto es un facto Este es un facto Que nunca escucho En los medios Que nunca escucho Este En Con Influencias del micrófono Que no sé por qué No sé si tengan miedo Tanto a la muerte Como a Que sean Silenciados Pero A la muerte Hablo por la longevidad De lo que voy a decir Por la cronología De lo que voy a decir Pero Las próximas generaciones Como lo repito Sean hijos o nietos nuestros Ya no van a tener La imagen de Chivas Como un equipo grande Y eso es un facto Eso es un facto Y más Por el daño Que le están haciendo De dándole Pasaporte mexicano A un güey Que su Tatarabuela Este Nació en el paso Bueno el paso Texas No Nació en pinche Ciudad Juárez Si Paso al paso Texas Minuto uno De nacida Entonces Yo creo que Si yo fuera Chivas hermano Que gracias No lo soy Y nunca lo seré Si pediría Güey Que se respete La tradición Que creo que Es lo único Que le queda Claro Porque no tienen Ni el espíritu Ganador Ya güey Desde hace Muchos años Pues respeten La tradición Para que contratar Por decir A un delantero Suplente Que si es Mexicanísimo Pero que juega Para la selección Peruana Como el señor Santiago Ormeño Que ya no está Ya no está Mi querido mente Cuadrada Mister estadística Ya no está Pero lo llegaron A contratar Un delantero Suplente Que jugaba Para la selección Peruana Si supe Me entré Me entré Y ahorita Contratan A un interesante Extremo Pero que es Más gringo Que Texas Que Texas Que el señor Abraham Lincoln Porque Texas Es más mexicano Que tú Mi hermano Que tienes Pasado Nicaragüense Que tienes Pasado Bueno que tienes Familiares Nicaragüenses Pasado Que la gente Lo corregí Es de grandes Corregir Es de hombres Es de caballeros Corregir Pero tu abuelo Es nicaragüense Si lo es Si Si ya Después Ya después Habrá Por lo general Lo que digo Todo suena Que es mamá Pero No si Si es Si digo La verdad No voy a indagar Más en el tema Y no Porque está en la cámara La cámara me vale madre ¿Da tristeza Tener pasado Nicaragüense? No te creas Yo soy orgulloso De mi raíz Hermano Y las cosas Como son Un rayado Nicaragüense La verdad Las cosas Soy único Hermano ¿Coco no es Algún otro rayado Nicaragüense? El chile no ¿Qué pasó Pendejo? Con todo respeto No Cuando es un Calladón de hocico Se reconoce Va Pero si Ya retomando el tema De las chivas Si es O sea Si comparto contigo El tema De que Si Si comparto Contigo Si comparto contigo El tema Contigo Contigo De que Están perdiendo Todo hermano Ya están perdiendo Poco a poco Su historia Están perdiendo Poco a poco Su Su tradición Y no les queda nada Te digo Como digo Se mueren de nada Y mi último Comentario Lo decía mi compadre Nuestro Colega El Juanca Que Actualmente Antes Su historia Iban con su estandarte De su historia Que son históricos Ahorita lo usan de escudo Porque no tienen nada Más que presumir Y la neta No voy a decirlo Pero si es Pues es un facto Y que bueno Que mejor Que ellos se den cuenta Que Pues ya no van El madre La neta Que es camarada Y que ojalá Esté aquí con nosotros Que existe la posibilidad Yo si vi su clip Cuando dijo Que estamos bien ilusionados Si Si se mamó No es insulto Y se le aprecia mucho Pero Realidades alternas No dejamos De ser amigos Por decir Que se mamó Con ese comento Si pero bueno Te parece hermano Si pasamos al uno contra uno Claro que si mi hermano Mi hermano mío De mi corazón Hermano tuyo Hermano mío Mi hermano mío Va que va Empezamos Esteban Otro Ni sus luces Erika Vamos a repetir Porque acuérdate Que el productor Dijo que no le pagamos Tanto a la mamá Para hacer clip A este pedo O sea nada más Uno y uno Si podemos tirar comentarios ¿No? Ah bueno Bueno No es que si tiramos comentarios Se puede hacer de un minuto Y si se puede hacer Pero bueno Empezamos Rebobinamos Y empezamos otra vez Esteban La cigandija Andrada La cigandija Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gracias wey Gracias Bueno Otra vez Vamos a empezar La raza de YouTube Voy a estar ¿Qué pedo con esos vatos? Déjenme mi uno contra uno Ya te lo voy a dar Cabrón Espérate un poquito Ya va No, no, no Vamos a caer ¿Sabes qué? Sí, fue un vergo Pero bueno Blue balls Blue balls Mame Este Empezamos Uno contra uno Rayados contra Chivas Esteban La sabandija Andrada Contra el tal Arangel Mejor portero de la liga Sabandija Andrada Claro Erika Hierre Contra Alan Mosso Por algo Uno volvió a la selección Y el otro Borradísimo Erika Hierre Víctor El Toro Guzmán Contra el Pollo Briseño No hayas mamadas Víctor El Toro Guzmán Mi hermano Compare Héctor Moreno O Gilberto Sepúlveda Siempre lo digo Y lo voy a seguir diciendo Tres es mundialista No me falte el respecto Respecto Héctor Moreno Barras Si no la entiendes No la consumas Este Gerardo Arteaga Contra Leonardo Sepúlveda El mejor lateral izquierdo Del mundo Del mundo El señor Gerardo Arteaga Así lo es Compadre Jorge El Corcho Rodríguez Contra Fernando Beltrán Debatiblemente Los mejores fichajes Del torneo Jorge El Corcho Rodríguez El Oso González Contra Luis Romo Hermano El mejor contención Mexicano Luis El Tanque Roma Compadre Isaac El Conejito Brizuela O Jordi Cortizo Hermano Los chivermanos Brincos Dieran por tener A Jordi Cortizo Eso contesta todo Maximiliano Mesa O El gringo mexicano Kate Cowell Esa es la más apretada Y Voy a decir La realidad A ver Maximiliano El Emperador Mesa Bien Compadre Sergio Checo Canales O Roberto El Piojo Alvarado El mejor europeo Que está jugando En América Habla por sí solo Sergio Canales Madrazo Bien Finalmente hermano Javier El Cherito Hernández Contra Mr. Brandon Vázquez Superman Vázquez Toda la vida Un muerto Contra un vivo Bien Así lo es Y con eso Estuvo muy Estuvo muy rápido Este pedo Fue muy rápido No fue tan erótico Como lo suele ser Porque el productor Nos dijo que fuéramos Rápidos Para que se armara Clip Clipado Gracias al productor Y pues Vamos a ver Qué tal funciona Nosotros seguimos A prueba y error A pesar de que Siempre De que ya tenemos Este Más Más nombre Más famita Más lo que quieras Seguimos a prueba y error Entonces No hay una verdad Absoluta hermano Una prueba más en vivo ¿Cómo te caería De lujo De lujo La raza La raza la vio Desde la preparación Desde que el productor Nos empezó a mentar la madre Todos lo vieron Todos lo vieron Compadre Regresando a esas previas históricas Porque la merecen los equipos Este Que si nos pueden dejar views Wey No como Mazatlán Atlas Este Atlético San Luis Puebla Pumas Y La Erga Toda la liga Toda la liga Hay unos Juárez Hay unos cuantos equipos Que nos pueden dejar views Cuando Volvemos a estas Pandiprevias Pandiprevias Te parece si hablamos De los jugadores Del equipo rival Del equipo en turno Que nos hubiera gustado Que estuvieran Bajo la casaca Del club de fútbol Monterrey Me parece Fenomenal hermano Me parece perfecto ¿Quién inicia? ¿Tú o yo? Si quieres tú mi hermano Yo inicio Lubrícamela Jugador Un jugador Que me hubiera encantado Que vistiera la casaca rayada Es En su momento Era La crema innata De Del fútbol mexicano En cuanto a la liga Ok Un extremo Muy caracolero De esos que Me encantaría Tener enredados Actualmente Históricamente también Pero actualmente Me encantaría A más no poder Un güey Que si hablas de chivas Y sabes de la esférica Automáticamente piensas Entre los nombres Que se te ocurren Se te ocurre este nombre Ok Alberto El Venado Medina Hermano Buenardo Jugadorazo Como me hubiera encantado Tenerlo en la pandilla Como Como hubieras jugado Los contenciones Que contenciones Te hubieran gustado Ahí Poner Hace cuenta Imagínate un once El once que tenemos ahorita Que son Jordi Maxi O Tecate Gallardo Lo que quieras Ajá Venado Medina Por izquierda Y por derecha A quien te hubiera gustado poner Fíjate que así Así pensando históricamente Imagínate tener por las bandas Por una banda Como bien dice El Venado Medina Y por la otra El cabrito arellano Cabrón ¿Cómo te caería UGT? Güey Se rompe la liga Se rompe la liga Y en ese tiempo Jugábamos libertadores Rompemos la libertad ¿Te querías de luxury Si o no? De luxury 100% Fácil Erótico Demasiado ¿Cómo mames? Orgásmico Definitivamente Bien Definitivamente Gran jugador Me acuerdo que lo vi De pequeño Pequeño Y decía A la madre Con este vato Pequeño Tengo mi miembro Sí Pero eso es otro tema Es otro tema Completamente externo Al fútbol Así que te pido No vuelvas a mencionar Esa inseguridad Discúlpame Discúlpame Pero ¿Qué pedo? Ese es un jugador Que a mí me encantaba ¿A ti hermano? ¿Qué pedo? Tienes razón Siento que mucha gente Opinará lo mismo que tú Sobre todo Los que empezamos a ver El fútbol Del 2005 2004 Para acá 2005 Con un poquito más Sí, sí, sí De conciencia De conciencia Este A mí me hubiera encantado Compadre Porque me tocó En la infancia Ver su crime Ajá Adolfo El bofo bautista Toma Voy a tirar un facto A ver El mejor clip Highlight Momento histórico A ver De clubes Mexicanos En modo internacional Definitivamente Es Ver al bofo bautista Mearse la bombonera Mearse ese estadio A la micha Esa pelea Con Palermo Es Completamente Erótica Y ningún Pinche Clip Histórico De fútbol mexicano Se acerca Se asimila A lo que fue Ese pedo Este Negativo Era cuando El fútbol mexicano Había más huevos Que técnica Que ahorita Pues la técnica De los huevos Están por los suelos Desafortunadamente Definitivamente Pero Ese drip No me acuerdo Si traía el 100 O el 101 O a lo mejor Traía un número normal Porque era libertadores No sé cómo se jugaba Esos guantes Ese guante rojo Ese guante blanco Caballera Esa falta de caballera Esa rasurada De chompa Ver cómo lo tenían Que sacar Los guardias De seguridad Argensimios Recibiendo un gargajo A la cara Del entrenador rival Esa goleada Que le propinaron Las chivas No me acuerdo Si solo en la bombonera O global Pero creo que En el Estadio Jalisco Cuando juegan las chivas Ahí Creo que le ganaron Por diferencia De tres o cuatro goles Y aparte En la bombonera Si no empataron Volvieron a ganar O sea Un partido Ultra dominante De las chivas Y una actuación Ese pedo Pueden buscar ¿Pueden buscar ahí Alguna entrevista O algo así? Por eso Máximo respeto Y me lavo las manos Compadre No, sí, sí Desafortunadamente Es vomitivo La imagen Del bufo bautista Actualmente Sí, definitivamente Sobrepeso notable Este Hay unos rasgos Físicos Medio Sí, sí, sí Cabellera deplorable Para su edad Ya para su edad Ya Bueno Ya es mucho Pero bueno No nos vamos a meter Con el físico Con el bufo bautista Hermano Este Ya nos metimos Ya ni pedos Sí, qué tupida Este, qué tupida Salud Ni modo Me la he hecho Me la he hecho ¿Qué otro jugador Tú le gustaba? A ver El club de fútbol Monterrey Monterrey ¿Por qué clubes de fútbol? El club de fútbol Este Pensar en chivas Y este es más reciente Un poquito más reciente Pensar en chivas Es pensar en este jugador También Me parece que sí Digo Tuvo pasos por otros clubes Pero su prime Su prime time Fue cercano A su debut en chivas A mi compadre Le gustaba la fiesta Hermano Le gustaba la fiesta El vato Ahorita Lamentablemente Que la gente Te diga de quién estás hablando Sí, antes de que diga Probablemente ya se le estén oliendo Con esta descripción Lamentablemente La gente actualmente Lo reconoce Ya se le están oliendo Y ya les están dando Ganas de mamar De abrir la primera Sí, ya destaparon La primera cerveza Lamentablemente Se le recuerda más Por este tema De la pisteadita De la fiesta Que por su nivel De juego Que déjame decírtelo Era Extraordinario Era buena Era extraordinario Digo por algo Por algo se fue a Europa Y la hizo bien en Europa Las cosas como son La hizo bien Pero estoy hablando Estoy hablando Así me los tienes Estoy hablando De nada más y nada menos De Marco Fabián Del amor Hermano Que jugadorazo En Chivas En sus inicios Te digo Justo cuando recién debutó Era un jugadorazo De otro nivel De esos que dices Este güey me va a ser Campeón del mundo Completamente No lo hizo campeón del mundo Lo hizo campeón De los Juegos Olímpicos Hermano Que es un gran logro El Uribe Es un gran logro Ese güey en su prime Y Gio Sí, sí, sí Aunque la final No la juega Gio No, pero Gio también Fue 100% influyente Inicia su No voy a hablar Irán Mier Y el chatón Enrique Sí, el chile sí HH Me caga Chuy Corona No mames Es tema para otro programa Pero me caga Chuy Corona El puñeto es el piloto Jiménez Sí, sí, sí Sí juega Estaba el pinche Sancido El pinche Raúl Jiménez También Que saca Alan Pulido De la convocatoria Sí güey Qué bueno Que la gente nos diga Si quiere que hagamos Como un recap Un episodio especial De la selección olímpica Esa selección olímpica En verano Que se vienen Los Juegos Olímpicos Sin México Pero podemos tocar El tema de los Juegos Olímpicos Que nos eliminó República Dominicana Sí, porque no Porque no le pasamos A que la final Una madre así Del premundial O del mundial Premundial sub 20 Pero bueno Ese es tema Para otro programa hermano El punto es que Marco Fabián Que jugadorazo Después a Europa Al Eintracht de Frankfurt Tú dijiste que Suprame Fue en Chivas Sus inicios De acuerdo Pero creo que Se empata un poquito Con la temporada No me acuerdo Si la temporada Que llega Salcedo O una temporada Sí, creo que La 17 y 18 Una de esas Me la está reventando El ojete Sí Goles a diestra y siniestra Ese golazo Al Dormund Que le mete el Dormund Sí, que queda campeón De la Pokal También Que la verdad No es poca cosa No, para nada O sea En una liga como la alemana Sí, cuando la hegemonía Cuando la hegemonía del Bayern Estaba hiperdominante Sí, sí, sí No es poca cosa No es poca cosa Que un güey Que ahorita Reconocen como un borrachín El vato fue a romper Alemania O sea Es donde está jugando ahorita En Fútbol Sala De Estados Unidos No se cuenta La fuerza No, fuerza regia No, la raza Te mamaste Ya no se llama la raza Pero ya no se llama la raza Pero se llama la raza ¿Cómo se llama ahorita? Ni el pedo sabes Verga Se me olvidó ¿Por qué abro los hicos Si no sé, güey? Flash Ándale Flash Pero si ya se cuenta, güey Tal cual No, no, cabrón Pero gana en billete verde Mi compadre Nada pendejo Nada pendejo Para tomarse sus pinches Coronas De vidrio Compadre Ese juego amistoso Contra el Barça Ah, claro, güey Sí, que a mí me da coraje, güey Como le ganaban al Barça Dije, güey Está arreglado Y la madre Yo dije eso De estando morrito, güey ¿Por qué, puto virgen? Pues porque, güey Yo dije, ¿por qué? Perga, chaval Le va a ganar al Barça Que le gane rayados, güey ¿Por qué quieres que le gane rayados, cabrón? O sea, que rayados le gane al Barça Ah, ah, ok Ya te capié, ya te capié Acuérdate, el escudo El escudo primero Después el escudo Y al final el escudo Acuérdate de eso No, Pep Guardiola Me acuerdo que ese partido Se exitó bien, cabrón Con el Marquito Fabián Sí, sí, sí Yo creo que Marquito Fabián Tuvo muchas ofertas Más apetitosas Es que la de la Eintracht Hablando Eintracht Frankfurt Hablando de tema de jerarquía de equipo Pero creo que no le llegaban al precio al chiverío Sí, no La verdad de las cosas Definitivamente Pero qué jugador, qué jugador Qué jugador, cien por ciento Y si hablamos de jugadores con gran trayazo Nos vamos con un OG, güey Pero este es OG, OG A ver A mí me hubiera encantado Al señor Ramoncito Morales, güey Qué buena zurda, compadre Tiro libre de Ramoncito Morales Era gol Era gol Y ese cabrón sí Güey, ese cabrón sí parece chofer de limusinas Güey, tal cual No, y Se me hace que lo alzaste y la madre, sí No, el señor Ramoncito Morales con ese físico No sé cómo jugaba también a la esférica Parecía chofer de limusina Sí, cabrón Y ahorita peor, cabrón Ahorita con esa timba que se maneja, güey Y su carnal El máximo ídolo del Morelia Sí, sí, es el máximo ídolo del Morelia Pero No, sí, sí Es Este Adrián Carlos Adrián Morales Carlos Adrián Morales Ese güey me gustaba mucho cómo jugaba a la esférica ¿Jugó en Rayados? Sí, sí, sí Pero en Rayados jugó una cagada O sea Creo que jugó con Oribe, ¿no? Sí, creo que sí Pero el comentario de que te gustó cómo jugó ¿Te referías a Carlos Adrián o a Ramón Morales? A los dos O sea, sí, sí Pero va Adelante Obviamente Obviamente el que fue más Este ¿Cómo se dice? Este Mediático Fue Ramón Morales Sí Selección Tal Claro No me acuerdo si esa Confederación es contra Alemania Creo que se avienta un juegazo Cuando estaba la golpe Sí, sí, sí En el 2005 Creo que se avienta un juegazo Ramón Morales Pero Pero me tocó Me tocó ver Como que El final de su prime Que No sé, digamos 2006, 2007 Correcto Ahí Mancuerna con Con Omar Bravo Que por eso Digo que Que pinche chivas Que él agarra su máximo goleador Juega En Atlas Véan X Este Eso sí que doloroso Sí, es un tema bien rancio Lo de Omar Bravo Pero esa Mancuerna Omar Bravo O Ramoncito Morales Nada más que Omar Bravo No lo podemos mencionar No, no, no Y sí Tiene esta No me acordaba Deja tú el equipo ese No me acordaba que juega en Atlas O sea, imagínate Imagínate que el chupete Ni siquiera Ni siquiera voy a terminar la relación No voy a terminar la relación No voy a terminar la relación Ni lo digas, mi hermano No lo voy a decir No lo voy a decir Porque se me cae la cara Sí Y ya No, pero sí Este Cuatro jugadores dijimos Alberto el Venado Meina Adolfo el Bufo Bautista Marquito Fabián Y Ramoncito Morales Correcto Para la raza que sea chiva hermanos Que se Probablemente estén algo ofendidos Este Pero que llegaron hasta esta parte Del programa Que nos digan de que O raza rayada Que le gustaban las chivas Que nos digan de que Este cabrón no hubiera gustado Las chivas Claro Digo este cabrón no hubiera gustado En el Monterrey Que jugó en las chivas Sí que digo Aclarando, aclarando A menos de que tengas Más de 40 años Si no es que más No me vengan Con Chava Reyes Con Benjamín Galindo Sí, sí O sea, sean Yo no te voy a mamar No te vamos a venir aquí a mamar O sea, sí te vamos a decir mamadas Pero no vamos a mamar O sea, sí vamos a decir mamadas Te estoy faroleando Porque fue cuando Tenías 6, 7 años Sí Me acuerdo que era Buenardo Me acuerdo que lo quería En el club de fútbol Monterrey Monterrey Porque hay muchos Pero sí, güey Este pedo Sí El partido es el sábado 30 Sábado 30 de marzo A las A las 7 o 9 7, ¿no? Vale verga Vale verga, ¿verdad? Siempre me pongo bien técnico Con esas mamadas Es parte Hermano, es parte de mí ¿Qué te parece? Mañana juega No, sí Y lo respeto No, no, no Debo decir nada más Tranquilo Lo respeto y lo arropo, hermano Gracias Porque eres mi hermano Te agradezco Y lo llevo de la mano Conmigo a diario Pero, compadre ¿Qué te parece Si tocamos el tema De la selección? Proctor, ¿cuánto vamos, güey? ¿Qué pedo con lo de? ¡A la merda! Cinco minutos Porque venden pacas Y ya Sí, pa Cinco minutos Para los clips Porque este tema Está Está candente Sí, digo El tema de la selección Digo Pequeña introducción Me voy a la verga ¿Tú lo vas a tirar? No, es que te quiero introducir Ah, discúlpame Me cabe el hocico entonces Sí Para clip Esta está buena Compadre Se suscita una entrevista Del Burro Van Ranking Con Edson Álvarez Y también de David Feitelson Con el señor Irving En el chúquilo sano Correcto Y empiezan A tirarle cagada Al señor Gerardo Tata Martino Primero Edson Álvarez Menciona Que Tata Martino Estaba haciendo Algo parecido A su padre Futbolístico Y que Hablaban Falaban de fútbol Y la chingada Tocaban Todo el tema De la esférica Y el calcho Y que Eras de cuenta Lo tomaba como Como el estandarte De la selección Y que mágicamente Misteriosamente Contra Argentina No juega El Chucky También habla De su trato militar Sí, sí, sí Chucky bien puñetas Lo de Edson Está más interesante Compadre ¿Tú qué opinas De que empezó Empezó a tirar Cagadita Empezaron los líderes De la selección A tirar cagadita Del Tata Ya Casi Un año De lo que fue El mundial De No, dos años No, sí, sí, sí Año y medio Año y medio Casi Año y medio Del mundial De Qatar 2022 ¿Qué opinas De ese pedo? ¿Qué opinas De el famoso Misterio De que Edson Álvarez Fue completamente Ignorado Sí, sí, sí Contra Argentina No, mira yo Y lo voy a tocar Voy a tocar rápido El tema del Tata Rapidísimo O sea, ni siquiera Lo voy a tocar tanto Es un hecho O bueno, no sé Si voy a decir Es un hecho Pero definitivamente El güey No quiso Quiso darle la bandeja De plata a Argentina Para que ganara el partido Eso es un hecho No me voy a meter En más detalles de eso Porque a mí Lo que se me hace bien curioso Es como Bien dices Un año y medio después De que pasan estos sucesos Ha habido varias fechas Fifas Ha habido una Copa Oro Ha habido varias oportunidades En las cuales se han podido Externar lo que piensan Me queda claro Que el tema de Edson Lo hace porque Está en confianza Con el Burro Van Ranking Lo que tú quieras Pero me parece Sumamente curioso Que después de un año y medio Vengan a tirarle Que al Tata Martino Y está bien O sea que digan las cosas Como son Pero cabrón ¿Por qué le dices Un año y medio después? ¿Ahorita de qué me sirve Que me digas esto? Ahorita el Tata Martino Lo odias tú Y lo odian todos los mexicanos O sea no sirve Absolutamente nada Que vengan un año después A decir que el Tata Martino Hizo que la selección No triunfara Cuando el Tata Martino Era el director técnico Ahí andaban De lame huevos Wey Las cosas como son Diciendo que era Que mucho respeto Y mucho apoyo Al técnico Y lo que tú quieras Y ahorita vienen a decir esto Pues para qué wey Para qué O sea estás consciente O sea estás de acuerdo De que no No aporta nada Y te digo Son libres de decir Lo que les chingados quieran Pero no viene al caso Venirle a decir Un año y medio después Y en una fecha FIFA De la Nation League O sea que todo se conecte Para que justo En esta fecha FIFA Lo vengan a decir Está curioso no wey Te voy a ceder un comentario Me parece muy ingenua Slash generosa La raza Que compra Ese discurso De que Y discúlpame Si te embarro tantito Ajá De que el Tata Vendió el juego wey A ver vamos a ser honestos Los que sabemos De la esférica Ahorita me voy a bajar De mamadas completamente Y voy a hablar Super objetivo Y real como soy Fuera de personaje Indudablemente Argentina recibe Este Favores arbitrales No hay duda Penales Extraños wey Que les marcan a favor Penales que no les marcan En contra Se veían favorecidos Por el tema arbitraje Estamos de acuerdo Que el juego que pierden Contra Arabia Saudita Es un accidente completo Total 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 Una pinche Como se dice Simulación y la verga Eso no debió haber pasado Contra México Llegan anímicamente Asustados wey Pero a ver wey Pones a esa selección mexicana A jugar Contra el club tijuana Del Piojo Herrera Y le gana a Tijuana wey Eran la cagada más grande Del planeta tierra Esa puta selección wey Como para que me estén insinuando Me estén insinuando Los líderes wey Que el Tata Vendió el juego wey Yo si te puedo creer wey O sea Si no hubiera visto el juego Compare Y si no me acordara el juego Te la compro yo también Ingenuo Sí Cabrón Yo vi del minuto cero wey Al minuto noventa Y cacho que se acabó wey Si quedamos cero cero En el primer tiempo Fue un perro milagro wey Está bien Ese gol de De Enzo Fernández Fue una pendejada De Erika Aguirre wey Y también el gol de Messi Es una pendejada de Bueno no Tampoco es Como que lo pinche Este Matan mucho a HH Que también No es un jugador De esa jerarquía Pues si te das cuenta Que no le puedes Dar ni un metro a Messi Pero Como siempre decimos También hay que darle Este el mérito al jugador Y le estás dando un mérito No mames Al puto mejor jugador De la historia Y la ver Según algunos Para mí no Este Pero no Me lavo las hands Claro Pero no No me jodas No me jodas Con que se vendió el juego Si te extraño Lo de Edson Pero a ver wey A ver wey No déjame Terminarte de decir este pedo Dale dale O sea A la verga ¿Quién wey? ¿Quién cabrón? Que sepa Fútbol wey Que haya visto Más de 15 partidos De fútbol En toda su vida Puede creer De que A la verga Si Edson Álvarez Estaba en el campo Le ganábamos a Argentina No me jodas wey No me jodas compadre Metías a Hugo Sánchez Prime wey Metías a Hugo Sánchez Prime wey Metías a pinche Este Bella Prime wey Metías a pinche Jorge Campos Nah Me mamé Me mamé de rancio Pero metías a los wey Es que quería acordarme De jugadores históricos Tenemos Pura mierda wey Pero no wey ¿Quién es Susano wey? Si yo puedo decir Que porque Edson Álvarez No jugó perdimos No wey Si no nos golearon Fue un perro milagro Si no definitivamente Yo Este Me retracto con lo de vender O sea me refería Que hay cierto sesgo Por su nacionalidad Es exactamente A lo que me refería Completamente Es exactamente A lo que me refería Pero tienes toda la razón O sea Definitivamente No había una Remota posibilidad De ganar a Argentina Porque dijeras tú Bueno wey Fueron dos errores O faltó Edson En el medio campo Que no es el caso Y con eso ganábamos Pero wey México tampoco tuvo Una perra llegada Me acuerdo de un tío libre De Alexis Vega Y ya Y ya Alexis Vega wey No me jodas Si Y era Y era la figura De la selección Si no definitivamente Venirte Repito Venir un año y medio después Al ladrar este tipo de cosas Se me hace Se me hacen fuera de lugar wey Y no venimos a ser El abogado del diablo Que a veces Nos gusta hacerlo Ahorita no venimos a ser El abogado del diablo Y que vamos a defender Al que próximamente Sea nuestro rival No venimos a defenderlo wey Pero Como que esas cosas No tienen sentido O sea mejor Es más Mejor enfóquense En el partido de mañana Y creo que también Igual O sea En la serie de ahora De la Nation League A ver si la pueden ganar wey Porque no puede ser que Creo que van dos ediciones De Nation League Y no pueden ganar Una sola wey En la perra con Cacaf Y vienen a hablar De lo que pasó Hace 300 millones de años Hazme el chingado a favor También wey A ver Esa entrevista La hace el burro En ranking Que sabe de fútbol Lo que yo sé de agronomía ¿Qué tanto sabes? Tuve una que otra clase Sé Plantar Entre poco y nada Plantar zanahoria Tomate Lechuga Entre poco y nada Calabacín Por ahí Entre poco y nada Me gusta Clase Clase D Clase No, sí Pero digo La hace el burro Van Ranking La otra la hace La hace Faitelson La del Chucky Faitelson sabe Lo mismo de fútbol Que yo de Astrología ¿Eso cuánto es? De poco a nada Clase D Menos Sabes menos de astrología Que de agronomía Completamente Sí El Chucky El Chucky ¿Qué? O sea Ya lo Lo hablaste Alguna vez Del Chucky Lozano Pero qué Qué pobre es el Chucky Lozano O sea El vato viene Con el estandarte O sea Bueno Ahorita no Pero estuvo en su momento Con el estandarte De ser el mejor mexicano En Europa En su momento En su momento Se puede haber considerado Y en la selección mexicana En la decepción mexicana Hermano Nunca llegó a O sea Nunca llegó a dar el ancho Todos sus buenos partidos Contra Rusia En la confederación En el 2017 Pero si lo sacas de ahí Vive Bueno y el gol Vive Sí 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 Esa es lo que voy Vive del gol Entre Alemania O sea Definitivamente No ha hecho nada después Y viene ahorita De hocicona A decir Militares Y la madre Es que vuelvo a lo mismo O sea ¿De qué chingado sirve güey? Y la gente Y la gente Que compra Sus opiniones De que no Sí Y hace que les cague Más el tata Pues qué poco criterio Tienen güey O sea ¿Y qué clase de Como bien lo dijiste ¿Qué clase de líderes Tenemos Que en vez de enfocarse En ganar Enfocarse en ganar Enfocarse en ser mejores Se enfocan En polémica barata Y en intentar Embarrar Al que era el director Tínico hace dos años Cabrón Algo que me da tristeza Es Eh Creo que lo dice el Chucky Si no lo dice Chucky Lo dice Edson Ahí me corrigen güey Pero uno de los dos Dice No güey Es que el tata Llegó Y nos dijo Se acabaron las salidas Se acabaron los lujitos Se acabó este pedo El otro Porque Así es en Argentina En Argentina Son 5 días 50 días Haz de cuenta De cuarentena Sí, sí, sí Y estos güey Se matan Por quedar campeones del mundo Y es como que No, pues a nosotros Eso no nos funciona Eso le funciona Argentina Alemania Francia Güey Pero nosotros No mames Sojete No mames Sojete Lo dice uno De los dos líderes De la selección Güey Imagínense Pues a dónde vamos a llegar Güey Al Chile O sea No puede ser Que los líderes De la selección No, nosotros No servimos Con un nivel estricto Nosotros tenemos Que tirar huevita Y agarrar la pedita Y estar con la familia E irnos de shopping Y que nos pidan Pinchas fotos A diestra y siniestra En los outlets Güey Y en el mall Y la chingada No mames Cagada ¿Cómo te exhibes así? Güey ¿Cómo te exhibes así? Güey Dices No, en Argentina Los que ganan De quedar campeones del mundo Sí les funciona Estar en cuarentena Y estar 100% Enfocados en el fútbol Nosotros no Jugamos peor No, güey Estamos en la mierda Señores Y un poquito más Estamos en la mierda Tenemos jugadores de la mierda Con mentalidad de la mierda Y se viene el pinche mundialito Rico No vamos a volver a tener un mundial Todos los que estemos viendo este video No vamos a volver a tener un mundial en el país Mientras estemos vivos Porque a lo mejor llega Muchos años después Que somos el único país del mundo Que vamos a tener tres mundiales Y ténganlo por seguro Que con estos líderes de mierda Con esta Pinche selección de cagada No vamos a llegar Ni siquiera A pinche Porque ahora son Treinta y siete miliavos Ahora son más selecciones Que nunca No vamos a llegar a nada A ese famoso quinto partido Que ahora Que ahora el quinto partido Van a ser los octavos No vamos a llegar a nada Con estos cagadas Y de verdad También el entrenador Seguro que el Jimmy Lozano Es un tibio Que no les va a decir nada Porque si no Lo van a correr a la verga Y es el jale de su vida Pero no Los jugadores son una mierda Tienen una mentalidad De la mierda Todo güey Y la verdad güey Que me pueden decir No mames Edson la está rompiendo En el West Ham Lo que quieras Si no lo quiero embarrar Porque no sé si esa declaración Le dijo Edson o le dijo Chucky La última que dijiste Esa niño fue el Chucky El Chucky Bueno entonces Una disculpa al señor Edson El Machín Álvarez Pero el Chucky güey No lo perde el Chucky Y si tiene que Cabrón Yo al Chile Si soy Edson O si soy Memo Choa güey Y estoy en el pinche grupo De Whatsapp Le digo Eh culero Que pedo güey Cállate el hocico güey Al Chile cállate el hocico Y si soy el Jimmy Lozano Salgo a una pinche conferencia De prensa Y digo Este güey Que dijo Que no pueden estar Que no pueden tener Que no podemos tener El mismo Este ritmo Funcionamiento Estrategia De cuarentena De los equipos campeones Del mundo Porque no nos da Nuestra mentalidad No nos da Nuestra cultura Se va a la verga Está vetado De la selección 100% Está vetado A la verga De la selección Güey ¿Por qué güey? Porque es una manzana Podrida Es una manzana Podrida Y lo peor Es que es el líder Güey Entonces Se tiene que erradicar Esa cagada Güey 100% O sea Si este güey Es el líder ¿Cómo estarán los demás? ¿Cómo estarán los demás? Y lo peor Lo peor del Chucky Digo ya Para terminar con este güey Es su actualidad Güey Si fuera el Chucky Que le está súper rompiendo En Holanda O el que llega en Lápoles Que le está haciendo Medianamente bien No justifica Las declaraciones Pero dices Bueno Este güey Le está rompiendo acá Algo sabe No güey Es el Chucky Que está acabado En el PCB Que no le mete Ni al arcoiris Güey Que no hace una cagada O sea ¿De qué me estás hablando? Y como bien dices Sigue siendo De los líderes del equipo Estaba viendo Y de la última convocatoria A la Nation League A esta última Güey Son como 18 jugadores Los mismos pelados Los mismos pelados Que perdieron Contra Estados Unidos Que se los hicieron cagada Las cosas como son Estados Unidos Se hizo cagada A la selección En ese partido Son 18 los mismos Pues a qué aspiras Y que tus líderes Tengan esta mentalidad De mierda De que no quieres aspirar De que no puedes hacerlo Las mismas prácticas Que los equipos De primer nivel Que los equipos Que son campeones mundiales Pues de qué me estás hablando Hermano Y esto Y la gente Que nos está viendo Si es más o menos De nuestra edad Más chicos O hasta más grandes Váyanse metiendo A la cabeza Que nunca en la vida Vamos a ver a México Siendo relevante Y mucho menos Mucho menos Siendo campeón del mundo Eso bórratelo en la cabeza Ni siquiera lo pienses Nunca Con estos líderes Con este tipo de juego De que no hay ascenso Y descenso Con esta liga Estamos destrozados Hermano Estamos destrozados Y qué bueno Que enseñen el cobre Para que la gente Pensante Se empiece a dar cuenta De lo que es la realidad De acuerdo Hermano Nos calentamos Fue buen mensaje Contra el INTA De Miami Fue buena previa Contra las Chivas Fue buen análisis Contra el Atlas Ojalá esto De la selección Que acabamos de decir No nos cierre puertas Ojalá Ojalá cabrón Pero no Pero no nos van a callar Nunca Lleguenme preso Por decir la verdad Hermano Lleguenme preso Por decir la verdad Pero aquí Este pinche programa Siempre hablaremos De las cosas como son Sí Y al Chile Al Chile Pero hablando al Chile Hoy y siempre Arriba el Monterrey Cabrón Es la verdad